¡Wow, señores! ¡Qué rápido va el mundo! Han inventado unas impresoras 3D que imprimen carne de res, así como si se tratara de imprimir las hojas de un libro. ¡Así como lo oyen! Esta tecnología tiene su origen en Israel. Ha venido desarrollándose y está casi lista para popularizarse en el mercado y quizás sustituir la producción de carne tradicional, esa que conocemos desde hace siglos. Esta impresora de carne trabaja con los tejidos y con las células de las vacas. Son incubadas, son estructuradas y luego son replicadas, son impresas a través de una impresora 3D especial. Se dice que esta impresora u otra impresora parecida a la de esta tecnología también podrá en un futuro imprimir órganos humanos. Oigan bien, pero volviendo a la impresora de carne, esta impresora también imprime carne con estructura y base vegetal, que es la que ya se está comercializando en el mercado. La primera impresión de prueba se hizo a partir de 2018, pero no con células de vacas, sino con otra base. Y en 2021 fue la primera vez que logró imprimirse un filete de carne similar al que conocemos, al de las vacas tradicionales, pero ya en una impresora 3D, y dicen los que probaron el filete que estaba muy sabroso. Pero en estos momentos ya se está comercializando la carne que se imprime con estructura vegetal. Utilizan el zumo de la remolacha para darle color y otras bases vegetales. Está costando alrededor de 20 euros el kilo. En Estados Unidos y en Europa ya se ha empezado a vender esta carne impresa en impresoras 3D para supuestamente sustituir la carne de res que conocemos. Esa que obtenemos al criar una vaca en el campo, después la llevan a un matadero, a una carnicería, y entonces uno va y compra su libra de carne. O va al supermercado y elige su carne. No. Cuando viene a ver esta tecnología sigue y sigue evolucionando y usted en un futuro irá a una carnicería y en lugar de ver un muslo colgando o el espinazo de un toro, de una vaca o de un novillo, se encontrará con una impresora y usted le va a decir, imprímeme ahí 5 libras de carne. Así es que va este mundo, señores. Dicen los que defienden esta tecnología que se ha desarrollado con el fin de reducir el cambio climático o frenarlo porque alegan que las vacas en su proceso de digestión producen un gas metano que cuando ya estas vacas están juntas en un proceso industrial de crianza para producir carne de manera tradicional, entonces al tenerse mil, dos mil y tres mil vacas juntas en una industria, ya estas vacas todas al mismo tiempo produciendo ese gas metano, eso provoca que la atmósfera se deteriore. Dicen los que defienden esta tecnología. ¿Qué usted opina de esto, señores? ¿Está usted dispuesto a sustituir la carne tradicional de res que consume, esa que usted compra en el supermercado o la carnicería, por esta carne impresa que todavía no está en el mercado, la que tiene que ver con la que se produce a través de las células de la vaca? Esa todavía está en desarrollo, la que está en el mercado es la que es impresa a base de una estructura vegetal imitando los sabores de las res que conocemos tradicionalmente. Ellos dicen que no se trata de una carne artificial porque es una carne elaborada con elementos naturales de la vaca y replicada con una estructura a través de esas impresoras 3D. Dicen que pueden replicar, imprimir los nervios, las grasas y las fibras de esas carnes. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Qué rápido va el mundo! Llegaremos a un punto en el que la tecnología continuará facilitándonos la vida o esa misma tecnología terminará acabando con nosotros. ¿Hasta dónde seguirá el desarrollo y el avance de la humanidad? ¡Oh Dios mío!